El ministro de gobierno Carlos Romero envió una carta oficial al colegio médico garantizando los preacuerdos a los que alcanzaron en fecha 1 de enero en Cochabamba. Romero informó que la jornada pasada recibieron una carta del sector movilizado en el que destacan y saludan la decisión del presidente Evo Morales de derogar el artículo 205 y 137. En ese sentido, el gobierno nacional garantiza plenamente el cumplimiento de los compromisos asumidos. Para recordarlos, en el marco de la convocatoria al encuentro nacional por la salud y la vida a iniciativa del presidente Evo Morales, se recogerán todas las propuestas trabajadas para atender estructuralmente la problemática de salud. Se consensuará una ley general de salud, tal cual han promovido los miembros del Colegio Médico de Bolivia. Asimismo, Romero pide que Galenos den cumplimiento a los preacuerdos bajo la primera regla de que el diálogo debe ser sincero. La autoridad refiere que la atención médica debería normalizarse. De nuestra parte, estamos cumpliendo fielmente nuestros compromisos y nuestra palabra empeñada. Lo hacemos por el sufrimiento del pueblo boliviano que está desatendido, especialmente en sus estratos más humildes, respecto a la posibilidad de ser atendidos por el sistema de salud. Este conflicto lleva 44 días de paro del sector médico. El procedimiento legislativo se iniciará esta misma tarde, cuando la Comisión Extraordinaria de la Asamblea Legislativa Plurinacional recoja los contenidos de la carta enviada por el presidente Evo Morales para convertir esos contenidos en una fórmula técnica que permita proyectar la ley derogatoria y modificatoria correspondiente.